antes de tocar directamente el tema de bpc me gustaría hacer una pequeña demostración de cómo se crea y se configura una cuenta desde cero de manera rápida para que ustedes puedan tener ese know-how de cómo crear estas cuentas voy a voy a poner aquí voy a salir de aquí lo primero que tenemos que hacer es voy a abrir un navegador buscamos en google aws console me voy aquí si se dan cuenta acá dice consola de administración listo me voy aquí a la sección donde dice cree una cuenta gratuita listo lo único que me va a pedir aquí es un correo electrónico la confirmación de una contraseña una contraseña y una confirmación y un nombre para la cuenta voy poniendo el nombre de la cuenta aquí por ejemplo edithin aws el correo lo acabo de crear para no para no perder la curso punto wc punto bueno voy a poner el correo aquí curso punto wc punto arroba gmail punto com listo la contraseña voy a poner cualquier contraseña aquí que sea digamos regularmente segura o que cumpla con algunos estándares como minúsculas mayúsculas etcétera voy a le doy aquí a continuar listo aquí me dice qué tipo de cuenta voy a crear una cuenta profesional o personal la profesional se entiende que es para flujos de trabajo bastantes grandes y en producción y si nosotros queremos hacer algo o perdón o para alguna corporación o alguna empresa y si quiero que sea personal pues simplemente es para uso de cualquier persona que se va a registrar una persona de manera directa nombre completo pues aquí vamos a poner algunos datos Manuel Rodríguez que es mi nombre un número de teléfono cualquiera voy a tener que poner un número real el último dígito lo pongo en un momento voy a poner aquí el país en el que estoy localizado en la dirección voy a poner cualquier cosa no es muy restrictivo en la región y provincia también cualquiera aquí voy a poner cualquier cosa también en el código postal voy a seleccionar esto y le voy a dar clic aquí en crear una cuenta y continuar ok vamos a darle aquí ya se está creando la cuenta aquí me va a pedir información sensible que es la tarjeta de crédito para eso voy a retirar en este momento esta pantallita voy a agregar esos datos aquí denme un segundito solamente voy a agregar una cuenta válida ok porque si no no te va a permitir porque lo primero que hace AWS es generar un cargo en tu cuenta temporal de un dólar evidentemente te lo devuelven de inmediato pero te generan ese cargo de manera inmediata y te lo devuelven estoy agregando aquí solamente la información de la tarjeta que voy a registrar denme solamente un momento te pide poner el nombre del titular y listo ya le puse le di aceptar aplicar ahorita regreso esta información aquí un segundito listo me parece que ya pueden ver aquí la información si se dan cuenta esta luego de que tú hayas creado esta cuenta te va a pedir evidentemente el código del país el número de teléfono al que te va a llamar y que agregues este código de seguridad para que te puedan realizar una llamada ahora lo que va a pasar en este momento es que AWS me va a realizar una llamada a mí y me va a pedir que yo agregue este código de seguridad voy a responder la llamada y me va a pedir que ingrese este código que está mostrándose en la pantalla ok entonces yo ingreso esos códigos que es para validar evidentemente que es una persona a la que está llamando y no un equipo ya se ha validado satisfactoriamente y me aparece aquí automáticamente la confirmación de la creación de la cuenta y de la validación evidentemente de la tarjeta le doy aquí en continuar ahora un punto importante y que es sumamente importante para mí definirlo es los planes de soporte que te ofrece AWS cuando nosotros pensamos en los planes tenemos planes básicos plan de developer que aplica para desarrolladores y planes business evidentemente el plan business es más costoso pero te ofrece niveles de respuesta mucho más rápidos estamos hablando de que en 15 minutos ya puedes estar con una persona que te está respondiendo o a través de una llamada telefónica o a través de un chat en el plan developer si no me equivoco es a partir de 12 horas tiempos de respuesta de 12 horas y en el plan basic evidentemente no tenemos cómo levantar un ticket de soporte con la marca con AWS en este caso es libre no pagas nada pero no tienes cómo levantar tickets de soporte a menos que sean para temas de facturación para temas de de problemas con tu cuenta o etcétera o reclamos etcétera pero nada técnico yo por ahora lo voy a dejar con un plan basic y vamos a continuar me preguntan la tarjeta puede ser de débito sí no hay ningún problema no hay ningún problema en que sea de débito listo bueno me deriva directamente a la página de inicio voy a poner aquí iniciar sesión en la consola vamos a salir de aquí iniciar acá deberíamos llegar vamos a poner el nombre de la cuenta que cree curso de WC de aquí arroba gmail.com listo ahora vamos saliendo aquí le doy siguiente ya registré mi correo ahora me va a pedir un código de seguridad ojalá que no tenga problemas siempre tengo problemas para visualizar esos códigos si sigo teniendo problemas pues continuamos con una cuenta que ya tengo con la que ya poseo ok listo ya está ahora voy a poner la contraseña que evidentemente yo creé al inicio de la creación de la cuenta valga la redundancia ahora voy a ingresarla por estar hablando se me pasó listo ahora voy a ingresar a la cuenta que acabo de crear listo y aquí ya estoy directamente en la consola de WC puntos importantes que yo quiero mencionarles aquí es identificar la región en la que nosotros estamos trabajando es lo lo más crítico y cómo cómo moverse en esta consola lo primero aquí tenemos en la primera sección tenemos los datos de nuestra cuenta acá puede ver tu información de tu cuenta temas de facturación aquí directamente ok vamos a verlo rápidamente mejor para que no quede esa duda posteriormente por ejemplo voy a ver el tema de facturación aquí yo puedo ver mis facturas cuánto voy a consumir ok aquí directamente mis facturas por cada mes ok como es nueva la cuenta pues no se va a visualizar mucha información pero es aquí donde ustedes pueden revisar sus costos y esto se va refrescando cada hora si no me equivoco otro punto importantísimo es la región en la que estamos trabajando si se dan cuenta hay una gran cantidad de regiones a lo largo de todo el mundo y eso es la distribución de AWS a nivel global yo les recomiendo trabajar siempre en la región de Virginia o en la región de Ohio o en la de Oregon ¿por qué? la región de Virginia Ohio y Oregon son las que tienen precios más baratos a nivel global luego las más caras son la de Sao Paulo y la de Japón evidentemente la de Sao Paulo y la de Japón porque los costos por ejemplo de un metro cuadrado de cualquier data center o de cualquier bien que tengas en Japón son los más caros del mundo y en Brasil también es caro porque las empresas que no son locales o sea las extranjeras como AWS tienen una tasa de impuestos bastante alta lo que incrementa evidentemente los costos que son trasladados a los clientes finales que somos nosotros entonces por ahora vamos a trabajar en la región de Virginia ¿por qué hago mucha mención saber en qué región estamos? porque a mí me ha pasado muchas veces con diferentes clientes que cuando ellos crean sus recursos por ejemplo en Oregon despliegan todos sus servicios todas sus redes vuelven a entrar a la consola la consola automáticamente te envía a cualquier región es aleatorio a Virginia por ejemplo y no ven nada y entran en un pánico total donde están mis recursos no veo nada y lo único que pasó es que no verificaron primero en qué región estaban trabajando entonces vamos a avanzar con la de Virginia por el momento y listo vamos a ir primero a examinar los servicios miren aquí en la parte superior izquierda tenemos una pequeña un pequeño menú desplegable de servicios si se dan cuenta tenemos una gran cantidad de servicios que se nos muestra haciéndose bastante complicado por dónde empezar ¿cierto? hoy vamos a ver lo que es networking como les dije y dentro de estos servicios de networking nosotros tenemos BPC que es el servicio que vamos a mencionar hoy CloudFront que es un servicio de distribución de contenido como les comenté Route53 que también ya lo vimos gestión de dominios API Gateway para gestionar APIs como servicio para aplicaciones serverless que lo habían preguntado hace un momento y Direct Connect que es una conexión de fibra óptica directamente desde tu datacenter hacia AWS hoy vamos a ver BPC así que vamos a ese servicio vamos a ir intercambiando poco a poco entre bueno voy a tener que cerrar esta cuenta porque por el tema del cargo en la tarjeta seguro va a haber una pequeña demora de aproximadamente unos 30 minutos en que validen que mi tarjeta digamos se ha podido cobrar el costo de un dólar para que después se me devuelva a veces puede tardar unos minutos voy a cerrar esta cuenta y vamos a ir a una que tengo también ya creada para no esperar aquí estos códigos me aparecen porque bueno yo interactúo con bastantes cuentas y entonces es una medida de protección para que no sé me está considerando como un hacker o algo que intenta acceder a demasiadas cuentas desde una sola estación de trabajo listo listo ya me logueé en esta cuenta es exactamente lo mismo ahora miremos aquí voy a ir por ejemplo aquí a BPC como les había comentado voy a ingresar al servicio y ahora ahora si quiero hacer mención ya estamos en este servicio aquí vemos bastantes cosas vamos a cambiar la región solamente para llegar a un servicio donde no tengamos ningún recurso y aparezca desde cero como les comenté voy a elegir por ejemplo Ohio listo acabo de cambiar de región no pasa nada estoy creando todo desde cero listo aquí si ya hace mucho más sentido vamos a regresar a la presentación para explicar un poco de qué se trata la BPC qué lo conforma etcétera y todos los los pormenores que estén involucrados dentro de esto vamos a regresar a la presentación iniciamos aquí listo BPC dentro de la BPC es un es un servicio que te va a permitir como usuario desplegar diferentes tipos de redes dentro de AWS redes subredes reglas como les comenté inicialmente con un montón de beneficios adicionales que ya vamos a ir viendo en un momento ahora dentro de las plataformas soportadas en el inicio de AWS como comentábamos hace unos momentos en el en el canal de YouTube Amazon te provisionaba te entregaba la capacidad de desplegar servidores estos servidores tú los podías crear pero estaban por llamarlo de alguna manera expuestos totalmente a internet yo desplegaba un servidor web y ahí estaba mi servidor como por llamarlo de alguna manera en un limbo con una dirección IP pública si cualquier hacker se quería conectar hacerle un ataque de denegación de servicio o cualquier ataque pues podía hacerlo porque no había un nivel de protección más allá de lo que tenía el servidor como tal que sería un firewall internamente y etc pero ustedes saben que si yo hago un ataque de denegación de servicio no necesito conectarme al servicio del servidor simplemente hacer un llamado a cualquier puerto y el simple hecho de que quiera intentar responderme pues va a bloquear y consumir recursos del servidor entonces a eso le llamábamos BPC Classic en AWS perdón S2 Classic que era el uso de servidores virtuales expuestos totalmente a internet luego con el tiempo AWS se fue convirtiendo ya en un servicio más corporativo y generó el tema de lo que son las BPCs o redes privadas virtuales aisladas donde tú puedes aislar recursos solamente para tu uso totalmente separados y si tú quieres no expones los servicios a internet o si quieres los expones y los publicas depende de lo que tú necesites en ese momento para prevenir que los clientes o digamos para forzar que los clientes utilicen una BPC Amazon creó lo que se llaman BPCs por defecto si nosotros regresamos en este momento a la consola en la que estamos trabajando si ustedes se dan cuenta miren yo voy a ir al primer ítem que es BPCs y si se dan cuenta yo no he creado nada pero aquí ya hay una BPC esta BPC por defecto te la crea AWS ¿por qué? para quitarte ese nivel de complejidad de repente si tú no manejas bien el tema de redes nosotros podemos crear esta red aquí y solamente despreocuparme de este punto de configurar mis redes y todo y comenzar a crear mis servidores virtuales directamente aquí entonces yo me quito y yo me abstraigo de ese tema de networking y configuro simplemente el servicio listo entonces eso es la BPC por defecto una BPC por defecto dentro es una red en general dentro de esa BPC que vamos a tener diferentes subredes si se dan cuenta miren si para hacer efectivo lo que les estoy diciendo miren vamos a subredes aquí es la segunda opción y Amazon te crea tres subredes de manera inherente ya a esa BPC entonces acá tú no te tienes que preocupar si es pública o privada todas las crea de manera pública cualquier servicio que tú crees o servidor virtual dentro de estas subredes va a estar expuesto a internet entonces no vamos a tener ninguna complicación de generar configuraciones etcétera simplemente pongo un servidor virtual en esta subred y ya está expuesto a internet a través de un Elastic IP que debería configurar también y listo ya estoy exponiendo un servicio estas son creadas por defecto y de carácter público entonces regresamos aquí y continuamos con la presentación ya explicamos lo que son las BPC por defecto que nos entrega WS y que conllevan sus redes por defecto también ahora el acceso a internet dentro de una BPC se va a dar o se va a llevar a cabo a través de un componente que se llama internet gateway el internet gateway es el dispositivo o si lo quieren llamar de alguna manera el router que va a permitir que todas las máquinas que estén dentro de una BPC o los servicios o los equipos puedan llegar a internet él se va a encargar de realizar este enrutamiento y permitir estas conexiones como regla general este internet gateway siempre va a estar trabajando en conjunto con sus redes públicas y que pasa con el aspecto privado de las BPCs o de las redes nosotros tenemos algo que se llama virtual private gateway ok este virtual private gateway que es lo que va a hacer en el caso de que nosotros querramos establecer una VPN dentro de AWS con nuestra red local este virtual private gateway se va a encargar de enrutar todas esas peticiones para que tengan conocimiento hacia donde deben llegar de acuerdo al segmento o al grupo o a la dirección IP que estoy apuntando bueno hasta acá son bastantes términos vamos a ver directamente esto en la consola primero cada subred que se crea en AWS tienen ciertas consideraciones ya habíamos visto que hay subredes de diferentes clases direccionamientos IP de diferentes clases clase A de clase B y de clase C si se dan cuenta la que nos están provisionando en este momento es una subred de clase B y inmediatamente al lado te dice cuántas IPs tú puedes provisionar dentro de esta subred en este caso son 4091 IPs dentro de cada una de estas subredes ¿por qué 4091 si yo diría y sacaría mis cuentas y deberían ser cerca de 4096 ¿cierto? hay algunas subredes que Amazon guarda para su control primero la IP 0 y la IP 255 ya saben que son utilizadas para diferentes cosas nunca se utilizan en ninguna red para el tema del broadcasting etcétera esas quedan restringidas por temas de red la IP número 1 de cada red se necesita para el tema del enrutamiento lo utilizan los routers de cada una de las subredes porque es necesario para que digamos siempre la puerta de enlace como se conoce en cualquier configuración de red es el router principal entonces esta configuración de red la dirección IP 1 se va a utilizar para esto la dirección IP 2 lo van a utilizar los diferentes componentes de red que tengamos dentro de AWS y la dirección IP 3 la van a utilizar o Amazon la guarda o la provisiona para futuros tipos de control que vaya a necesitar porque nosotros tenemos claro que esto va a crecer muchísimo entonces se van a utilizar esta dirección IP de manera previsoria para que nosotros podamos hacer este enrutamiento y a partir de ahí a partir de la dirección 4 ya si yo puedo utilizar todas hasta la 255 ok perdón hasta la 254 sin ningún problema listo entonces ya sabemos que esas primeras direcciones IP están restringidas para el uso eso que quiere decir si yo creo una máquina dentro de una de estos subredes jamás le voy a poner ni la IP punto 1 ni la IP punto 2 ni la IP punto 3 hay que tener claro esto para que no vayamos a tener problemas ahora que ya vimos el tema de subredes y VPCs vamos a ver otro concepto interesante primero lo que voy a hacer en este momento va a ser destruir todo lo que tenemos miren voy a ir a VPCs selecciono la VPC de la que estoy haciendo mención en este momento que es la VPC por defecto de AWS y me voy a ir aquí donde dice acciones y a eliminar elimino VPCs voy a decirle que elimine todo lo que conlleve esa VPC voy a quitar esto voy a esperar aquí y esperemos un momento que se termine de que se termine de eliminar estos recursos y me va a eliminar absolutamente todo lo que conlleve o lo que acarree o lo que está conectado esa VPC a la par voy a ir a bien bueno ya terminó perfecto entonces si se dan cuenta aquí en esta en esta consola tenemos muchos muchos ítems VPCs subredes tablas de ruteo vamos a ir enumerándolas y vamos a ir viéndolas Internet Gateway que es lo que les comentaba hace un momento es el dispositivo con el que nosotros podemos salir a internet dentro de esa VPC también tenemos otro punto importante a mencionar aquí son los NAT Gateways que los NAT Gateways que cosas son el NAT Gateway es un servicio como NAT recuerdan que yo les había comentado que para que las máquinas que están o para los elementos que estén en una subred privada puedan salir hacia internet necesitamos un servidor NAT que se encargue de traducir esa dirección IP privada en una pública y permitirle la salida pues Amazon eso se volvió un cuello de botella durante mucho tiempo Amazon generó un servicio que se llama NAT Gateway que se encarga de eso de manera totalmente escalable porque un servidor NAT funciona de manera transparente cuando tenemos uno, dos o tres servidores pero que pasa cuando yo tengo 500 servidores privados y quiero que ellos vayan consumiendo por ejemplo actualizaciones salida a internet por etcétera 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 hay casos que se necesitaran pues se vuelve un cuello de botella y para eso salió el NAT Gateway Peering Connections lo que está aquí seleccionado es un servicio que te permite conectar VPCs de manera directa y transparente anteriormente tú tenías que establecer una VPN entre diferentes VPCs para que se puedan juntar hoy por hoy ya no es necesario con un Peering Connection puedes realizarlo sin ningún problema en respecto a los temas de seguridad tenemos las listas de control de acceso que les había comentado previamente y finalmente los grupos de seguridad que también vamos a ir mencionando si bien es cierto los grupos de seguridad no aplican para las redes aplican para las máquinas virtuales y vamos a ver el nivel de ponderación que tienen cada uno de estos elementos dentro de este servicio luego como parte final tenemos las conexiones VPN que ahorita no vamos a tocar vamos a continuar con VPCs y luego lo vamos a retomar pero si se dan cuenta hay bastantes puntos complejos que nos quitan o que nos hacen un poco complicado el tema de crear una VPC ¿cierto? para eso Amazon se dio cuenta de esto con el tiempo y creó algo que se llama el dashboard de VPCs que nos permite crear una VPC de manera transparente y casi casi gráfica voy a ir por ese dashboard le doy click y me debería previsualizar aquí por ejemplo en ese dashboard crear VPC y automáticamente miren me va a mostrar configuraciones distintas de manera gráfica para que yo pueda identificar si se asocia con lo que yo quiero trabajar realmente en este caso la primera configuración me dice te vamos a crear una subred pública solamente para que tú puedas trabajar directamente con tus servicios expuestos a internet tal vez esto es lo que necesita mi organización tal vez no voy a la segunda opción la segunda opción me dice lo siguiente mira vamos a crearte una subred pública que está aquí en la parte izquierda con una subred privada que está en la parte derecha y para que tus servidores o para que tus servicios que estén en esa subred privada salgan a internet te vamos a crear un servidor NAT ya configurado para que tú no tengas que hacer nada y así ellos van a poder salir a internet sin problemas si es que lo necesitas aplicará para ti si no pues no y por último bueno penúltimo disculpen tenemos otra configuración donde de repente tú necesitas una subred privada una subred pública que tenga salida a internet evidentemente y una conexión por VPN ¿listo? y el otro punto sería el siguiente donde yo netamente de repente necesito solamente configurar una intranet no necesito que mis servicios se conecten de manera pública o sean accedidos de manera pública pues creo mi subred privada solamente y la conecto por una VPN para consumir esos servicios ¿listo? en este caso yo voy a ir por una de las configuraciones más sencillas vamos a ir por ejemplo en este punto a este de aquí una subred privada una subred pública con un servidor NAT que me va a permitir salir a internet y si se dan cuenta van a ver lo sencillo que es esto le doy a seleccionar y lo único que me va a pedir son estos datos miren lo primero el bloque CIDR es lo que les comentaba hace un momento ¿cierto? este sería mi bloque general para todos mis servicios que voy a crear dentro aquí voy a aislar yo todos mis recursos sería como digamos la bolsa principal ¿cierto? por ejemplo aquí ya me da uno predefinido ni siquiera tengo que pensármelo mucho me dice vas a trabajar con una dirección IP de clase A que tenga una máscara de red 16 con esta clase ¿no? 10.000 no tengo que pensármelo mucho listo te pregunta ¿quieres habilitar las direcciones IPv6? yo normalmente las hago pero en este caso no es obligatorio así que vamos a dejarlo aquí en no aquí yo podría poner cualquier dirección IP o red que yo quisiera trabajar podría ser también por ejemplo esta 192 168 0 0 slash 16 si es que quisiera ¿no? o slash 24 de acuerdo al tamaño en las subredes mientras más grande sea este número que estoy cambiando al final voy a tener mucho menor cantidad de servidores disponibles para crear entonces siempre tratemos de que sea la red principal grande ¿ok? para que no tengamos problemas a futuro de falta de espacio para desplegar servicios o servidores dentro de la red por este momento lo voy a dejar así en 192 168 00 slash 16 voy a dejarlo perdón en la más grande miren cuando yo pongo toda mi red aquí me va a decir cuántas IPs voy teniendo para trabajar en ese bloque miren esta por ejemplo bueno aquí hay algún problemita porque me está diciendo ¿sabes qué? hay un problema porque son diferentes segmentos no están los segmentos contenidos dentro de este bloque por ejemplo si pongo 192 168 00 16 voy a poner acá cualquier cosa para que no me limite un segundito nada más y voy a copiar esto de acá para que no me esté molestando y para que ustedes puedan ver cuántas IPs deberían ser creadas dentro de este segmento ah perdón me faltó aquí el deslazo listo miren si yo creo este segmento de esta forma me va a decir que tengo 65531 direcciones IPs ahora miren miren solamente voy a cambiar la máscara ok le voy a poner 20 por ejemplo 4091 eso que quiere decir mientras más grande va siendo la máscara menos recursos disponibles voy a tener internamente dentro de este servicio entonces yo voy a trabajar me gusta trabajar siempre con esta dirección 10.000 0 es la 16 que es una gran cantidad de direcciones IPs 65531 evidentemente aquí me lanzan estas alertas ¿por qué? porque si se dan cuenta estoy creando un segmento padre por llamarlo de alguna manera 10 y las direcciones internas son 192 no son la misma familia o la misma clase de dirección IP tengo que agregar direcciones similares ahora si a mí se me complica este tema de cómo determinar qué redes debo crear o cómo lo voy a estructurar miren hay herramientas de calculadoras de subredes calculadora subredes en internet gratuitas y donde te permiten trabajar con ese esquema de manera directa miren aquí por ejemplo yo voy a poner 10.0.0.0 y aquí está la máscara 16 si se dan cuenta ¿no? y ahora miren y tú quieres crear esto a otro segmento por ejemplo quiero que sean de máscara 24 voy a poner aquí 24 y llevar todo ese segmento de 16 a 24 entonces le das aquí y miren listar y aquí me va a arrojar o me va a entregar todas las direcciones IP que yo tengo disponibles a ver vamos a ver creo que si lo pueden visualizar ¿cierto? listo si se dan cuenta voy a ver si esto lo puedo ampliar un poco más me ha calculado de manera automática todas las direcciones IP los rangos cuál es la dirección inicial y la final entonces por ejemplo yo sé que puedo trabajar con todas estas direcciones y utilizar a la máscara 24 miren con todas estas redes son una gran cantidad son 256 redes voy a trabajar solamente con dos por ahora pero sé que podría crear muchísimas más redes listo voy a ir aquí a VPC primero voy a poner el nombre de mi VPC VPC Demo por ejemplo que es una VPC que estoy creando yo directamente luego me voy a mi configuración pública me voy aquí y voy a poner por ejemplo 10.0.0.0 slash 24 como lo habíamos comentado previamente a ver ven un segundito aquí ya está perfecto ya lo leyó y en la siguiente por ejemplo voy a decir que mi subred privada sea 10.0.1.0 slash 24 ¿por qué le puse .1? si se dan cuenta en esta calculadora que vimos hace un momento me entregó todas mis subredes disponibles ¿cierto? y miren yo tengo puedo poner 10.0.0 10.0.1 10.0.2 quiero que tengan claro ese punto si no saben qué redes poner o cómo trabajarlo pues pueden obtener esta calculadora de subredes que les va a decir de acuerdo al segmento que ustedes elijan miren si yo cambio este segmento ya no quiero que sean tal vez 24 quiero que sean 26 o 22 de repente que es menor miren listar y me va a salir otro bloque de direcciones mucho más pequeño si ustedes tienen ese problema digamos de calcular todas las subredes que podamos tener disponible buscan calculadora de subredes en google eligen el segmento inicial que es el bloque por ejemplo aquí es 16 esta máscara de red y la máscara final si quieren que sea 24 agregan esos datos en la calculadora de subredes y les va a botar todos los datos que necesitan ahora zona de disponibilidad aparece aquí al lado izquierdo si ustedes no comprenden esto de manera sencilla lo dejan sin ninguna preferencia y no pasa nada pero les voy a explicar a qué se refiere este concepto cuando nosotros empezamos dentro de la consola vimos que teníamos el tema de regiones cierto y aquí está el tema de regiones ahora una región es una ubicación geográfica a lo largo de todo el mundo pero una zona de disponibilidad es un punto donde se ubican uno o más data centers que conforman toda esa región imaginemos con un ejemplo de un país por ejemplo el país de Brasil tenemos la región Brasil y las zonas de disponibilidad serían por ejemplo Sao Paulo Zona 1 Belo Horizonte tal vez Zona 2 y Curitiba por ejemplo Zona 3 zonas que están estratégicamente separadas con una distancia de como mínimo 75 kilómetros que es lo que está dentro de la documentación ¿para qué? ¿por qué tenemos tres zonas de disponibilidad que conforman una región? como mínimo para que una región se denomine región tiene que estar conformada de dos zonas de disponibilidad por lo menos si tiene dos o más ya se considera una región entonces ¿por qué tenemos que tener zonas de disponibilidad? estas zonas de disponibilidad nos ayudan a que si nosotros arquitectamos nuestra infraestructura de una manera eficiente si ocurre un desastre natural como por ejemplo una inundación o se va la luz por completo en Sao Paulo pues como yo diseñé bien mi arquitectura al tener otra zona de disponibilidad en Belo Horizonte por ejemplo no afectó ese problema natural o ese problema de infraestructura de red o de energía eléctrica no le afectó porque están separados a una distancia apropiada para que no afecte un problema de este tipo listo entonces esas son las zonas de disponibilidad y si nos vamos directamente a la consola podemos escoger dentro de esa región vemos que tenemos tres zonas de disponibilidad yo les recomiendo siempre trabajar con cualquiera de ellas pero que sean diferentes por ejemplo escogemos la zona A y aquí escogemos la zona en este caso voy a dejarlo con dos zonas iguales porque quiero que mi subred privada y mi subred pública salgan a través de la misma zona listo aquí puedo cambiar un nombre por ejemplo subred pública lo podría poner en español subred pública y aquí por ejemplo subred privada listo ahora como esto era parte de un dashboard de manera simplificada si dan cuenta lo único que hemos tenido que hacer es esto ahora aquí viene una configuración acá te dice quieres utilizar este servicio de NAT que yo te voy a proveer de manera automática o quieres utilizar un servidor NAT solamente solamente para este caso yo voy a utilizar un servidor NAT aquí yo le voy a poner usar un servidor NAT en vez de este servicio ¿por qué? porque me cuesta más barato o sea el NAT gateway cuesta un poco más caro entonces aquí le doy T2Nano por ejemplo que es el tipo de servidor que se va a crear para alojar ese NAT ese servidor NAT este keypar tampoco no lo tomen en cuenta déjenlo así como está en no keypar no se complican aquí esto también de endpoints es un tema un poco más avanzado no se compliquen esto funciona sin que nosotros trabajemos con endpoints aquí en la habilitación de los de la resolución de DNS por hostnames también tienen que dejarlo en yes porque Amazon te va a crear como un servidor de dominio directamente bueno no un servidor de dominio un tema de resolución de DNS internos para los servidores para que se puedan comunicar de manera directa y esto de hardware tenancy lo debemos dejar en default porque si nosotros aplicamos dedicated todos los servidores o las máquinas virtuales que nosotros creemos se van a crear en servidores dedicados que son muy costosos entonces siempre dejemos en default porque default implica que los servicios que se creen dentro de esta VPC que estamos creando se creen dentro de máquinas compartidas eso que quiere decir que mi servidor puede estar dentro de un hardware físico que esté compartido con otra empresa pero ellos no se ven en absoluto no tienen idea uno que el otro existe listo eso es lo más económico de trabajar le vamos a dar aquí en crear VPC aquí puede ser que se tome un poquito de tiempo trabajando y desplegando toda esa infraestructura que nosotros no estamos creando solamente hemos puesto estos pequeños datos y ya está desplegándose ese servicio o esa configuración si se dan cuenta todo es automático y ya lo ha terminado y ya está un montón de Stack